Música Ahora soy aquí Porque todas las chicas hermosas están aquí La latina, la morena y la de aquí Unas son, otras son y todas son free Yo no busco, ya yo sé cuál está por mí Y si viene yo te voy a hacer feliz Tómate un trago, fúmate un batir, manda un peace Tú sabes que manito está por ti Y a la misma vez vengo creyendo en ti Fumando, 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 fumando los cienes Y they don't see me like a movie star Cause I'm trapping down like you're fighting Bill Clinton on my blues, I will fire Dream me song, give me juice I'm the type, the fire I make your wish, wish come true Falla, falla, no te pases de la raya Tu cuerpo se mueve de una manera fatal Que la mente me estalla Ahora no hay quien me halla Soy como Rafa en la malla Te gusta la lana, te llevo a la playa Dame un besito y hasta mañana Ahora soy aquí Porque todas las chicas hermosas están aquí La latina, la morena y la de aquí Unas son, otras son y todas son free Yo no busco, ya yo sé cuál está por mí Y si viene yo te voy a hacer feliz Tómate un trago, fúmate un bate Manda un beat Tú sabes que manito está por ti Y a la misma vez vengo creyendo en ti Cualquier movimiento que tú hagas Baby, yo lo siento bien desde adentro Ponte en cuatro que te doy Bien hondo en The Break en el centro Sé que hacerte el amor Es un pecado y no me lamento Y cuando me arruñe la espada Me da ganas venirme por dentro Vengo, queso Mami, bájame el queso Con toda la cabeza que tú a mí me da De medusa Me trato no, no pienso Vengo, queso Mami, bájame el queso Con toda la cabeza que tú a mí me da De medusa Ahora soy aquí Porque todas las chicas hermosas están aquí La latina, la morena y la de aquí Unas son, otras son y todas son free Yo no busco, ya yo sé cuál está por mí Y si viene yo te voy a hacer feliz Tómate un trago, fúmate un bate Manda un beat Tú sabes que el manito está por ti Y a la misma vez vengo creyendo en ti ¡Suscríbete al canal! Gracias.